dale likes a mi vídeo suscribirte a mi canal voy a leer un caso y lo voy a comentar vamos directamente a leerlo la persona me pide ayuda en una relación de pareja voy a leer y después comentó tengo mi novio que nos llevamos muy bien pero su ex siempre se mete en nuestra relación y dónde está el problema el problema está en que su ex siempre se mete no el problema está en que tu pareja tiene la puerta abierta todavía hacia su ex todavía no sanó todavía no la soltó entonces genera esa puerta abierta por donde la ex se mete opina y hace cosas que no están bien entonces el problema está en la pareja no en la ex porque a los ex hay que ponerles un límite si tú todavía mentalmente sigues enganchado con tu ex no le vas a poder poner un límite no le vas a decir hasta acá basta y por lo tanto cuando tratamos de juntarnos él se aleja hasta se va lejos de mí es que eso esto lo que demuestra que la persona no ha soltado el pasado y tú dices es la ex mujer de él y yo te digo es él que no ha soltado el pasado y no está decidido a una relación comprometida si me llama y todo pero hay días que no quiere saber de mí me gustaría saber si usted puede ayudarme con un amarre rápido y efectivo entonces esta nueva mujer que quiere ayudar a este hombre a liberarse de una ex que es mala que es tóxica etcétera etcétera le quiere hacer un amarre y no comprende que el problema no es la otra mujer sino la pareja que tiene la puerta abierta al pasado que todavía tiene una conexión energética con la ex entonces cuando no comprendemos nada queremos hacer un amarre entonces fíjense las características del amarre yo he hecho otros amarres para separarlo de su ex entonces tú crees que para resolver hacer el duelo sanar soltar a alguien lo que hay que hacer es un amarre a una persona y para que se enamore de mí es que precisamente por esto este hombre no está contigo o sea energéticamente toda esta situación lo que va a hacer es que un hombre que no ha cerrado con el pasado no quiera algo comprometido con una mujer en el momento presente porque energéticamente lo que votas desplegando va a generar rechazo y por qué no se va con la ex porque quizá terminó esa relación porque quizá no hay nada nuevo en esa relación pero todavía la persona no la puede soltar pero si vos querés ayudar al proceso de que él suelte a una persona que en realidad no le va a ser bien no estuvo haciéndole una violencia haciéndole un ataque psíquico le voy a hacer un amarre lo voy a separar de ella que se pelee que no hable con ella y que se enamore de mí la gente suele no entender nada de cómo de cómo operar de cómo hacer las cosas bien en una situación entonces lo que termina ocurriendo es que se pierde una oportunidad de que se forme una linda pareja y una linda relación acá el problema no está ni en una mujer ni en otra mujer sino que hay que entender que este hombre todavía no sabe lo que quiere todavía está conectado energéticamente al pasado y frente a eso uno tiene que actuar con inteligencia con buena vibra no haciendo amarre entonces te separo de esta persona entonces tú te enamoras de mí entonces tú no tiene ojo para mí y lo que va a lograr es que este hombre no quiera tener nada con usted y probablemente no va a tener ningún futuro con la mujer del pasado porque justamente es del pasado entonces yo me pregunto cuando la persona ve 15 días bien ha visto en mi canal esta persona saca la conclusión de que es esto lo que tiene que hacer es que miramos y no estamos pensando en lo que dicen los brujos en lo que por ejemplo yo trato de explicar en mi canal no pensamos nada simplemente decimos bueno esa mujer es mala entonces hay que atacarla hay que sacarla a él lo tengo que enamorar y esa manera de actuar te va a hacer fracasar sistemáticamente en el amor vas a fracasar sistemáticamente en el amor y no vas a entender por qué porque por esta manera de ser por esta vibración que movemos cuando tenemos un conflicto en una relación hacemos todo mal pero bueno lo lo digo no con ánimo de juzgar a nadie porque yo no soy nadie no soy nadie simplemente de abrir la mente abra la mente y entienda un poco a ver lo que estoy haciendo está todo mal está todo mal y tengo la autoestima por el piso por eso hago todo esto que está todo mal hay que despertarse no seguir un amarre y otro y otro pero para que no se da cuenta de corazón espero que esto sirva para abrir la mente